¡Échate la liga! ¿Qué hubo, puños? ¿Ya vieron cómo debe jugar un grande de adeberas? Esta es la tabla general El más grande la lidera Los demás van muy mal La liguilla ya me espera ¡Ay, tiguerón! ¡No me metas a todos los grandes en el mismo saco! ¡Ay, de grandes a grandes! ¡Chemu tiene razón! ¡Los poderosos de ahora eran los desaparecidos de antes! ¡Sí o no, mi Chemu! ¡Llégale, zorrito! ¡Tú nomás fuiste una minimoda al rato que fuiste campeón gracias al bar! ¡Ahora ya ni quién te pele! ¡No seas envidioso, Chevas! ¡No le quites las ilusiones a los chicos de ser grandes! ¿Verdad que yo algún día seré grande, señor Don Zorri? ¡A ver, Chevas! ¡Quiero que tengas el valor de decirle a Tito que eso no es una moda! ¿Tiene algo que decirme, señor Don Chevas? ¡Este, lo que pasa es que yo pienso que... ¡Tú sigue echándole ganas, Tito! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Aunque acabo de perder! ¡No te preocupes, Tito! ¡Perder contra el coloradito es como no haber perdido contra nadie! ¡Total! ¡A nadie le importa! ¡Churi! ¡Me llamo Churi! Además, ¿tú qué andas repartiendo carro con eso de las victorias, Chiquitigre? ¡Yo también gané y no ando presumiendo! ¿Y por qué no presumirlo, Willy? ¡Eso más que triunfo es un milagro! ¡Tú en lugar de presumir deberías de dar gracias, Huilota! ¡Uilu! ¿Qué horas traes, güey? ¡Tú andas bien contento, pero porque no jugaste, que si no! ¡Ya andarías de chillón y ardido como siempre! ¡Pues quién sabe, carnal! ¿Que no ves que esta jornada ganamos todos los grandes? ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Con ayudas del portero cualquiera gana, perro! ¡No te pases de b...! ¡Sí, Ali! ¡Pues preferible ganar con ayudas del portero que del arbitraje, ¿no? ¡Triunfos son triunfos! ¡Que no se les olvide! ¿Qué pasó con tu humildad, Chemo? ¡Te hemos perdido! ¡Hasta que te escucho decir algo con sentido, Chemo! ¡Algo bueno se tenía que pegar después de andarte arrimado! ¡Rumi, Willy! ¡Se dice Rumi! ¡Les advierto una cosa, insectos! ¡A todos los que piensan que van a calificar solo por el nombre y su historia! ¡Más vale que comiencen a preocuparse! ¡Mua! ¡Ay, amo! ¡Es usted muy cruel y despiadado! ¡Tuxo tiene razón! ¡Estoy muy preocupado! ¡Ah, ¿verdad, puño? ¡No que no, Willy! ¡Ahora quién es el chiquitín que se va a quedar fuera de liguilla! ¡No te equivoques, tiguerón! ¡Yo no me preocupo por calificar a liguilla! ¡Ahí voy a entrar caminando! ¡El que me preocupa es el Tri! ¡Ese sí creo que ni por nombre ni por historia va a llegar al quinto partido! ¿Qué, no vieron al grupo que nos tocó? ¡Pobre Aguilita! ¡Estoy preocupado porque no va a calificar! ¿Tú preocupado por Willy? ¡No! ¡Por Trico! ¡Ya viste su grupo!